Pase Pensé que eras mi mejor amigo Si lo soy ¿Dónde estabas cuando subí una foto mía y solo tuve 3 likes? Creando 3 cuentas falsas para darle like a tu foto ¿Qué haces Abus? Me cortó mi novia Alegrate amigo, era una mala mina Andaba con todos Hasta conmigo ¿Y cómo te cortó? Jugando con un cuchillo Toquemos acá, a ver si nos abre Hola, ¿qué tal? ¿Se considera usted una persona independiente? Sí ¿Cuánto? ¿Cuánto más? Decile que mucho Mucho Papi Hijo Esta pregunta es para ti, mira A mí Dice ¿Cuáles son los pasos para tener una situación exitosa? A ver hijo En primer lugar Hay que valorar a la mujer ¿Eh? Esa relación que tu mamá y yo estamos teniendo Esa hay que seguir Hay que casarse Papi, ¿pero no es obligatorio? Sí Yo no voy a ser el único jodido de esta familia Esto es muy importante, toma nota Nunca te vayas a acostar O te vayas a dormir peleados con tu pareja Ay, qué lindo Vos seguí despierto ahí hasta que ganes Porque vos tenés la razón Ah, y otra cosa Las tareas del hogar son compartidas Nada que vos haces todo 50% ella, 50% yo Por ejemplo Yo cocino, tu mamá come Yo limpio, ella ensucia Yo trabajo, ella gasta Y la más importante de todas Ella manda, yo obedezco Ahora pone ahí Intimidad A eso mi mamá me lo enseñó Con florcitas Que la abeja está ahí Que la abeja está ahí Que la abeja toda vuelta No, qué flores ni qué flores Yo me entiendo para qué le meten flores Mi mamá no habló tanto de sexo con flores Que yo entraba a un cementerio Y me excitaba ¡Basta! Apagame la música ¿Qué pasó? Ya son las 3 de la mañana Ay, ya lo sé mami Yo también tengo la hora en mi teléfono Permiso Sí, adelante Sí, dígame, ¿qué necesitas? Ven, compadre, trabajo ¿Qué trabajo? Si acá no necesitamos nada Ni empleado, ni albañil Ni secretario, ni nada No, no Vengo por el aviso que pusiste en la vislera ¿Cuál? ¿Es de traductor? ¿Usted viene por traductor? ¿Y sabes hablar inglés? Yes ¿Muy bien el inglés? Yes Bueno, será cuestión de probarte Voy a hacerte una pregunta ¿A qué queda? No, mira Es el trabajador, ¿lo ves? Es inglés Decirle que venga para acá Hey, man, come help, please What happened? Yo no lo puedo creer Hermano, sos el personal que estaba buscando Mira Tienes medio cuerpo en la empresa Ahora, para que quede fijo Decile a él que se vaya para allá ¿Dónde vas? Hey, man, come help, please Mami, ¿qué vamos a comer hoy? El pan de ayer Ah, el de nuevo pan dudo ¿Cuándo vamos a comer pan de hoy? Mañana Bueno, entonces nos vemos el miércoles Doctor ¿Qué pasa? Es que tengo otro problema ¿Cuál? Diariamente me estoy haciendo caca a las 7 de la mañana No, pero eso no es un problema, Kiko Mucha gente lo hace Sí, pero es que yo me levanto a las 8 Ayer me encontré a dos ciegos peleando Vení vos Vení que te haces el cachero Dale, vení Y entonces grité Apuesto por el que tiene el cuchillo Y los dos se fueron corriendo Dios, si esa persona no es para mí Envíame una señal Que no es para vos, boludo Valorate Diablo mentiroso ¿Eres tú? Cuéntatela, Kiko Mi amor Gordi Recordá que se acerca una fecha muy importante Ya empezó Ya empezó Recuerda, recuerda, recuerda Que fecha, que fecha, que fecha Si no te acordás Es mi cumpleaños ¡Sí, tu cumpleaños! Sí sabía, mi amor ¿Cómo me voy a olvidar una fecha tan importante? Voy siempre tan atento, mi amor Bueno, mira Este celular ya está sacando las fotos muy malas Así que quiero que me regales el iPhone 13 Y pensándolo bien La ropa sale muy percudida ya de lavarropas Así que quiero también un lavarropas nuevo Ah, y mi laptop Porque necesito una laptop para mis clases online en inglés este verano Uy, esta pide poco, Dios mío Siempre me pasa lo mismo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? Ya sé Supongo que haremos una fiesta Porque fiesta tiene que haber Mira, llama a mi sogrita Conversa con tu mamá acerca de todos los preparativos Pero está de... Y no te olvides de nada, ¿eh? Yo voy al baño Bueno Y mi amor, ¿sabiste la... ¡Sos un idiota! ¡Yo sabía que me das infiel! ¡Quiero que te largas de mi casa! ¡Quiero que te vayas a dar tus cosas y te vayas! ¿De la que me salvé? ¿De qué voy a estar comprando cosas carísimas? ¿Qué te pasa, amor? Preocupado, mi amor Cobré la quincena y mirá lo que tengo No me alcanza ni para llevarte a comer, gordi Tranquilo, gordo ¿Cómo tranquilo? Mi amor, con lo que cobré solamente pagué el banco ¿Y los demás servicios qué? ¿Qué onda? Mira, ya está paga el alquiler, la luz, el agua y el internet Solo falta para la comida ¿Me podés explicar de dónde sacaste la plata para...? Calmate, yo tenía unos ahorros y con eso pagué Así que anda a cambiarte, dale ¡Qué buena mujer que me tocó! ¿Aló? Hola, mi amor ¿Quién habla? ¿Me pasas a mi novia, por favor? ¿Cómo tú nada parás? Vos debes ser el hermano Me habló mucho de vos Y lamento la situación en la que están pasando Ojalá que el dinero que les di les pueda ayudar de mucho Les iba a preguntar si necesitabas más Porque la verdad estoy dispuesto a ayudarlos en lo que sea Sí, yo soy el hermano La verdad que la situación está muy jodida Y necesitamos mucho más dinero Pero ahorita te la paso, ahorita te la paso Che, ¿escuchaste el tema de la chota? No Ahí te la pongo Papi, ¿me das 50 dólares? ¿40 dólares? ¿Y para qué necesitas 30 dólares? Solamente ahora cargo con 20 Te puedo dar 10 Me devolvés 5 y me compras algo Es el novio de mi hija, un ganso ¡Suegra! ¿Quieres meterse a la pile? No, ¿por qué? No, preguntaba, como siempre le gusta meterse en todo Ay, ¿a qué hora pasaba el panadero? No, sabo Se dice no, cepo No, tarados No se dice ni yo sabo, ni yo cepo No, a ver, ¿cómo se dice? No sé Entonces, ¿para qué chingados te metes? Hijo, alcanzame ese tornillo que se cayó al lado tuyo, porfa ¿Qué? Ese tornillo que se cayó al lado tuyo, alcanzamelo ¿Qué? ¡Que me alcances ese tornillo que se cayó al lado tuyo! ¿Qué? ¡Que me alcances ese tornillo que se cayó al lado tuyo! ¡Al lado tuyo! Ah, habla bien ¿Qué te alcances este tornillo que se cayó al lado tuyo? ¡Sí, sí, sí! ¿Quién es? Policía ¿Qué quieren? Queremos hablar ¿Y cuántos son? Somos dos Ah, bien, entre ustedes Kiko ¡Feliz cumple! ¡Ay, muchas gracias! Igualmente Pero hoy no es mi cumpleaños Bueno, entonces, ¿feliz no cumpleaños? Bueno, gracias Mira, te trajo un regalo ¡Ay! ¡Una bolsa! Sí, sí, pero... ¡Amo las bolsas! Sí, está bien, pero adentro está el regalo ¡Yo amo las bolsas! La bolsa te la puedes quedar, pero adentro está el regalo Mira, ¿puedo quedar? Es toda tuya, la bolsa ¡Una bolsita! ¡Una bolsita! Creo que ya no quiero conocer a tu familia, viejo Mi amor Hola Papi ¿Y ese celular? Me lo gané en una rifa ¿En una rifa? Pero si acá no hay plata para gastar en rifas Mira, yo vengo rando dos meses para este juego, ¿ok? Jugué tu número Tu número y me dio suerte Y me lo gané el celular Ah, suerte Le acabo de acordar que tengo que pasar por la casa de mi vieja a entregarle un regalito Voy, vengo, ¿eh? Dale, dale, anda Mi amor Ahora viene tu papá nuevo Por favor, recibímelo bien, ¿vale? Ok, mami Tengo que darme cuenta de quién está dando plata a mi mujer Hola, bebé Hola, bebé Hola, hijo Hola, papi ¿Mi hijo le dice papi? Mira, mi amor Te traje esto para que termines de pagar tu celular Ay, te amo Ay, es el idiota que le da regalos a mi mujer Yo a vos, mi vida Y a vos, hijo Te traje esto ¿No habrá traído algo para mí? Ah, traje plata también para comprarle unas zapatillas a tu marido Pero no sé cuánto calza y me lo voy a llevar No, no te lo lleves, yo calzo 42 Bien, chicos, hoy es el día del padre ¿Qué tienen para... Papá, ¿a cuál de tus hijos quieres más? A los tres, los quiero por igual Son mis hijos Papá, somos cuatro Tú no cuentas No, no podemos empezar así ¡Oh, oh! ¡Lo tengo! En este día sorprende a tu papá con un juicio de pensión por alimento No, Miki, yo cambiaría el regalo, ¿eh? Eh, vamos a hacerle una historia en el Instagram Pero tu papá no tiene Instagram Sí, pero lo tengo bloqueado hace tres años Felicia de las madres, papá Y que tengas un próspero año nuevo Sean todos eficientes como Mero Yo quiero cantar una rola A ver, vamos El que falta en casa es papá ¿Eh? Me abandonó de chico ¡No! Así no es, burro inútil Es... A ver Vas a ser abuelo, papá A ver De dos mueras distintas No, para... Eh, lo dejamos para el día de los muertos mejor Esta feria del orto que pongo al pedo No viene nadie Ay, qué... ¿Buenas? Hola ¿La parada del 24? ¡En el orto! Pelotudo Tomate el palo Tomate el palo Pero... ¡Tomate el palo si no me vas a comprar! Hola, ¿cuánto está la... Sí, allá en el orto está el 24 No, el pantalón ese cuánto estaba Ay, mira Ese fue mi novio Desde que lo dejé hace 10 años Empezó a tomar Ah, mira Nunca había a nadie festejar tanto Hola Buenas tardes, señor Vamos a proceder a realizar el test de alcoholemia ¿Qué es eso? ¡Ah! Esto me lo dejó de amigo que se acaba de bajar Ah, pero no tiene alcohol, ¿verdad? ¡No! Este es un jugo de manzana Ah, ok ¿Quieres probar? No, no puedo, estoy trabajando, señor. Por favor, sople la pipeta y vamos a ver si está habilitado o no. Yo no voy a soplar nada. ¿Cómo que no va a soplar, señor? Que si tú no quieres recibirme esto, yo tampoco te recibo eso. No puedo, estoy trabajando. Por favor. ¿Me tienes un tantito acá? Sí, Clay. ¿Qué está haciendo, señor? ¿Qué está...? Si tú me haces soplar esto, yo subo esta foto a todas las redes sociales. No. Estaba un poquito. No, no, no digo nada. Que nadie se entiende. No, no, que nadie se entiende. ¡Fonda! 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 Cerramos otra semana de explodija. Ajá. Chardot Amaruma seguirá sobándole la pijama. La pijama. ¡Ah! ¿Y cómo le soba la pijama? Qué raro. Estás loco. Al bomba por alcahuete, los osos les romperán el... ¡No! ¡Sí! ¿El qué? ¿El ojo? Ah, el ojo. Ya me tenés repodrida vos. No haces nada en la casa. Yo lo voy a mantener más a vagos, ¿eh? ¿Y dónde está tu hermano? Espero que se haya levantado porque si no lo reviento. ¡Tan, tan, 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 tarán! Y ahora veremos... ¡Los títulos los hago yo! ¡El regreso al cole! ¡Maldita! Estamos en un enlace vivo desde el colegio. Ahí vemos al chico que tiene anteojos pero saca mal las notas. Eres una burla de los de tu espés. Vemos al de puro diez. ¡Estoy listo! ¡Ah! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Pasa, pasa, nomás! Es que no vio a la novia en todo el verano. María. María. ¡Oh, oh, oh! ¡Pedazo de cornudo! ¡Hola! Es genial verlos de nuevo. ¿Por qué tenía que ser Barney el profe? ¿Están listos para divertirse? ¡Maldito! ¿Le tiras tú o le tiro yo? ¡Uy! Eh, yo soy un burro. Y si me dan esto, pues me aburro. ¡Órale, pedorras! Pásenme las seis. A, B, C. No hay D. Diosito, tenemos un problema. Pero hay sed de Cristo. Toma extra, una rosa para otra rosa. Skipper, no seas arcahueta. ¡Buy! No se puede ingresar alimentos a clase. A menos... ¿Quieres viajar a Qatar para vivir la pasión con Bizarra? Quédate en este video que te lo cuento. Ah, ¿y todo el mundo puede participar? Sí, ¿escuchaste bien? México, Argentina, Brasil, España. Lo único que tienes que hacer es subir un video a Instagram cambiándole la letra de la sesión 52 y que se convierta en un himno de cancha. Así como yo hice con... Una vez que tengas tu video, subes al feed de tu Instagram arroba Groban a Bizarra y usas hashtag GrobanBizarra y rápido, recuerde que tienes tiempo hasta el 17 de noviembre, 12 horas Argentina. Recuerda tener tu perfil público. Los videos más likeados pasan a la final y un jurado dirigirá ¿Quién viajar al mundial? Jejeje. Lo que te enseñan en la clase. Entonces recuerden, uno más uno es dos. ¿Ok? Lo que te preguntan en el examen. Si Juan come una manzana mientras monte un caballo, ¿qué tan caliente está el sol? Todo eso lo vimos. ¿Qué? Aló, aló, les habla Homero Simpson y esta vez quiero decirle a la comunidad de TikTokers que me dejen un like, 50.000 likes y la dejo a Mars. Homero. ¿Hoy se enteró tú? Mi amor. Amor. Vení. ¿Qué pasó? Te tengo una apuesta gorda. Mira, agarré uno de tus labiales. Voy a ponerlo debajo de un vaso. Entonces voy a combinarlos. Si vos adivinás dónde está ese labial, te vas a ganar la noche de pasión y locura que tanto deseas. ¿Eh? Ok. ¿Y si pierdo? Si perdés yo duermo en la bañera. Bueno, bueno. Bueno, tapate los ojos. Listo. A ver. Acá. Acá. ¿Estás segura que está ahí gorda? Sí. Gorda, yo no veo nada ahí. A ver, a ver. Amor, no hay nada. No hay nada. Te voy a dar una segunda oportunidad. A ver. Ok. Bueno, tapate los ojos. Listo. Acá. Acá está. Gorda, ¿vos estás ciego? ¿Qué te pasa? Ahí está revisando. Gorda, no hay nada acá. No hay nada. Vos te quedés perder la noche de pasión, ¿no? Bueno, te voy a dar la tercera oportunidad. Mirá que te perdés la noche, ¿eh? No, no, esta vez sí. Apate los ojos. Sí. Listo. A ver. Qué difícil, ¿eh? Acá. Vos tenés a otro, ¿no? No tengo otro. ¿Por qué crees que agarré los vasos de vidrio, gorda? ¿Eh? Ya lo quiero jugar. Fíjate. Ya está. Dale, dale, loco. Sorra la boca y pasame todo lo que tengas. Dale, 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 dale. Espérate. Pregúntame si tengo plata, si vengo del cajero, si quiero morir hoy. Dale, loco. Pásame todo lo que tengas. Dale, dale. 50 pesos, no más. No, no importa, no importa. Para el pan sirve. 50 pesos, ¿no más? Tómate la boca y tómate el palo. Tómate el palo que te pego un tiro. Sí, sí, sí. Pregúntame si me quiero ir primero. ¿Dónde me voy a ir? Pá, loco, no se te puede ni robar, abo. Qué tanta mala onda, loco. Bueno, ¿para qué robas? Y esta es la historia que le pasó a un amigo de un amigo. ¡Cachete! Hola, suegri, ¿cómo anda? Ya que se acaba el año, quería hacerle un regalito sorpresa a Santi. ¿Usted cree que me podría ayudar? ¿Vos sos Agustina o Camila? ¡Vieja! ¡Vieja! ¿Sí? Hoy vení a cenar a la casa, estamos siendo asados. Ay, gracias, mi amor. ¿Y qué llevo? Tráete las carnes y las birras, acá tenemos los limones. ¡Hola, Raúl! Ojalá que este año se te quite lo cortante, hombre. Ok. Te quiero mucho, culo contento. Abuela, me llamo Feliciano. El burro está harto de la cuarentena y se para toquetear. Ey, 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 no seas mentiroso. Si los burros ni siquiera tenemos manos. Bueno, Rigo. Eh, definitivamente, si hay un honor. Y el 8 también lo hace. Si al menos fuera un niño de verdad. ¿Buenas? ¿Buenas? Sí, ya sé. ¿Alzheimer, no? Sí. ¿200 pesos, señora? Tome. ¿Hasta luego? Sí, ya sé. ¿Alzheimer, señora? Sí. ¿400 pesos? Muchas gracias. ¿Hasta luego? Gracias. Ahí viene nuevo, ahí viene nuevo, ahí viene nuevo. Sí, ya sé. ¿Alzheimer? Sí. ¿1200 pesos, señora? ¿Cómo? ¿No era más barato? ¿Y usted qué sabe si no se acuerda de una vieja bruja? ¿Cómo dijo? Yo no dije nada, señora. Ah. Gracias. ¿Y gracias a usted? Jejeje. DJ Estrella. Y si yo lo encuentro, ¿qué te hago? Mami, es que no lo encuentro por ningún lado, te lo juro. Ah, no está. Ah, no está. Mira, mira dónde está. ¿Ves? Te dije. Ah, también mi cargador. No sé dónde está, mami. Aquí está tu cargador. ¿Ves? Te dije. No buscas. También se me perdió un iPhone 11 Pro, mami. El iPhone 11 Pro. Aquí está. Mira, ¿ves? También se me perdió una novia así muy linda, muy guapa. Aquí está tu novia. ¿No la ves, hijo? Mira. Hola, bombón. También se me perdió unos botines nuevos para jugar al fútbol, mami. Mi amor, aquí están las zapatillas. Mira. No te puedo creer. Ay, mami, también se me perdió mi papá cuando tenía cuatro años. Tu papá está aquí, mi amor. ¿No lo ves? ¿Qué onda, familia? ¿Cómo va? ¿Qué haces, gordo? Che, destápate una. Dale, anda. ¿Dónde estuviste, viejo de mí? Para, para, yo te pido. ¡Familia! ¡Mapi! He llegado. ¿Cómo te ha hecho tu función? Excelente, mi amor. El teatro llenecito. Toma. Ay, qué bueno. Eres el mejor. Pásame esa campela. ¿De quién es este pelo negro? Mi amor, una señora que quería una foto, estaba en el público, se me acercó y el pelo cayó. No, va una. Una. A la segunda no la contás. ¿De quién es este pelo? Mi amor, hay otra chica que estaba en el público. Te juro que está en el público, se me acercó a pedirme una foto, se acercó y el pelo cayó. Van dos. Van dos. Yo en la tercera me arrebato y te juro que me voy en cara. ¡Me voy en cara! La aspiradora. Ahora me estás engañando con una calma, hijo de... ¡No! Cuando te va con el sartón, estudia para el examen. Vamos a iniciar con el parcial, todos por favor con la mochila delante del escritorio. ¡Ay, obvio, profe! ¡De una! ¿Ah? ¿Y a este qué bicho le picó? Sáquense las camperas para ver si no tienen nada escondido. ¡Ay, rey! Mientras tú vas, yo ya vengo. Ahí tenés. También voy a revisar esos brazos a ver si no se escribieron algo. ¡Pero por supuesto! Ahí tienes, mira. ¡Ah! Ok. Solamente quiero lapiceras en el escritorio. ¡Todos lapiceras! Ahí tienes, campeón. ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando? Y ya terminé. Oye, cuate. No, no te voy a pasar nada. Para emoción. Solo tardé para ir al tecleo juntos. ¿Listo, profe? Terminé. Déjame ver esto. De una vez te califico a ver si todo está bien. Sí, te viste, te viste. Todo está bien, tenés un 10. Pero, fe, yo no le pasé nada, ¿eh? ¿Quién sos vos y dónde está mi vago? Bueno, vecina. Sí, vecina, dígame. ¿Su hijo está? No, no está. Acaba de salir. Bueno, la próxima que salga, dígale que lleve sus pies. No, 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 no. Jefe, les solicito que me aumente el salario porque hay cuatro empresas detrás de mí. Ok, ¿cuáles? La dulce, el agua, el cabre y el gas. Oye, amor, te vi hace ratito. ¿Y por qué no me hablaste? Es que no quería interrumpir el beso que te dabas con tu ex. Ay, qué buena onda, gracias. Hola, señor, ¿tú estás? ¿Usted es el esposo de Carolina Gómez? Sí. Lo que pasa es que a su esposa le cayó un rayo y está en urgencias. ¿Está lloviendo? Así es, señor. ¡La ropa, la ropa, la ropa! ¿Sus vacunas? ¿Sus vacunas? Primera dosis, segunda dosis, Omicron, Deltacron, Pantalón, Digimon, Convulsión, Televisión y Manuelón. Y los encontramos en la avenida 500. Sí, así es más mejor. No, no se dice más mejor. Se dice mucho mejor. Así suena más mejor. Genio, hoy deseo tener genios ilimitados. Ya te dije que ese deseo no se puede cumplir en contra de las normas. Ah, no se puede. Bueno, quiero tener deseos ilimitados. No, tampoco se puede cumplir. Ah, no se puede. Quiero un paraguas. Eso, genio. Ahora métete este paraguas por ahí. ¿Qué? ¡Listo! ¿Listo? Ahora quiero deseos ilimitados o si no te pido que haga placer paraguas. ¡Concedido, concedido, con... ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Hijo de! ¡Tres billetes de mil pesos! Se encontró tres billetes de mil pesos del muy sortudo este. ¡No, vos sí que sos un sortudo! Tres billetes de mil pesos y yo cago uno de 500. ¿Te cambio a uno? ¡Pero olvidate! Y ahora el muy idiota le acaba de cambiar uno de mil por uno de 500. Acá tengo uno de 100 y voy a hacer que me los cambie. Sí, te lo va a cambiar. Ya vas a ver. ¡Ey, ey! ¿Qué haces, cachetes? Mira, te cambio uno de 100 por ese de mil. ¿Sí, obvio? ¡Eh! ¿No te dije? El que le queda se lo voy a cambiar yo. ¿Qué haces, loquito? Mira, cambiámese de mil por este de 20 que tengo acá. No, nosotros los cambiamos porque estaban repetidos. Un saludo de ogro para todos, ¿eh? Y ya saben, más vale afuera que adentro. Ah, estudien, no sean burros como el burro. Está bueno, Shred. Hagan cosas, sean productivos y no sean burros como el burro porque si no me aburro. ¿Mami? ¿Hay una cucabacha en la cocina? ¡Rápido, sácate el zapato y aplastala! ¡Lista! ¡Qué mierda que pasa! Estas son razones por las cuales mi pareja se enojó conmigo. Porque me dormí y no le atendí la llamada. Está bien, mi amor, entiendo mi error. Yo no tengo que dormir, yo tengo que estar 24-7 para contestar tus llamadas y estar para vos. Por una cosa que yo hice en el pasado. Eso también es completamente mi culpa, mi amor. Yo debí haber nacido el día en que vos me conociste. Así no tendría ningún pasado con nadie. Porque le dije gracias a la chica del McDonald's. Bebé, tienes toda la razón. Yo no tengo que andar agradeciéndole a la gente. Al único que tengo que agradecerle es a Dios por haberte puesto en mi camino, mi amor. Y porque no le leí la mente. Completamente concuerdo con vos, mi amor. Te pido mil disculpas. Yo mañana voy a los X-Men y le pregunto al profesor Javier a ver cómo puedo oler tu mente sin que vos me lo pidas. ¿Y algo que te pasa? ¿Estás bostezando? No, no, no estoy bostezando. Pasa que me gusta cantar no pedo en silencio. A su gracia. No, con el cinto no, papi. Claro que tengo sueños de una vez bostezando. Y además, papi, tengo cinco días soñando lo mismo. Sueño que las hormigas están jugando fútbol. ¿Unas hormigas jugando fútbol? ¿Sí? ¿Vos ves tan mal de la cabeza? ¿En serio? Escuchame una cosa. Ya en el botiquín tengo unas pastillas. Tómatelas y con esas vas a descansar tranquilo sin soñar nada. No, ni loco. ¿Hoy a la noche es la final? Ay, este se me cayó cuando nació la c***. Ay, chaval. Así que sí que te cuesta. Vamos a comenzar con el maniquí. Vamos a preguntarle dónde queda para comer. Ay, mira, Kiko. No me gusta hablar con el maniquí. ¿Y por qué? Porque no me gusta la gente falsa. Chao, hermoso. Un placer conocerte. Que sigas bien. ¿Y? No te imaginas lo mal que me cae esa chica. Ni los platos lavo. ¿Pero le dijiste que no los daba? Sí, pero yo le dije para quedar bien. Pero como toda chica debía responder, no, señora, yo soy educada, yo los lavo. No me la vuelvas a traer a la casa. No, 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 no. No, 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 no. Estos dentés yo me los inventé para ver el más allá. ¿Cómo el más allá? Sí. A ver, prestado. Vé matelos. ¿Y? ¿Qué ves? Pero con esto no veo nada, flaco. ¿Cómo nada? A ver. Venga, mamá. ¿Qué ves? Pero te estoy diciendo que no veo nada. Es por eso mismo, cuate. Si tú quieres agarrar algo, yo te digo, más allá, más allá, más allá. Y lo vas a agarrar. Es verdad. ¿Viste? Qué inteligente que sos. Es que a mí de inteligencia me persigue, pero yo no me dejo agarrar. Mami. ¿Qué? ¿Mañana me puedes dejar ir al cine con mis amigos? ¿Al cine? ¿Y a qué vas a ir? No sé, a montar caballo quizá. Hijo, ¿no te cansás de estar todo el día con el celular? Ay, mami, ya, no seas tan metida. Ay, mami, pregaza. Bueno, maestro, ¿aquí davan sopa? Ay, qué sucios. ¡Despertaste! ¿Cuánto tiempo estuve en coma? Diez años. ¿Diez años? ¿Y qué hora es? Las seis de la mañana. ¿Las seis de la mañana? ¡Doctor! ¡Doctor, me fue la casa! ¡Me siento muy mal, por favor, no aguanto más! Échese en la camisa y saquese el pantalón. Sí. Señor, usted tiene cáncer a la próstata. ¿Cáncer en la próstata? Ay, doctor, ¿y qué va a pasar? ¿Cortar? Así es. Pero tranquilo, tranquilo. Acá lo único que hay que hacer es esperar a un donador y el del donador le ponemos a usted. ¿Y dónde está? ¿Dónde está el donador? No, no, todavía no existe ese señor. Hay que esperar a que venga. Pero yo tengo dos huevitos ahí atrás, uno de madera y uno de fierro que compré en la feria. Le podemos poner ese y después de un par de meses viene para ponerle los de verdad. Sí, doctor, hágalo. Bueno. ¿Doctor? ¿Y vos, amigo? ¿Qué te pasó? Nunca volviste. Te quedaste con un huevo de madera y otro de metal. Esos nunca sirvieron. ¿Cómo que no sirvieron? El pinocho ya va al jardín y el robocoba a la primaria. Mami, ¿te pasa una pregunta? Amor. ¿Por qué hay algunas mujeres que tienen dos pechos más grandes que otras? Escuchame una cosa. Todas las mujeres que tienen los pechos grandes son unas estúpidas. ¿Entendiste? Ah. ¿Y pero por qué hay algunos hombres que tienen el miembro más grandes que otros? Todos los hombres que tienen el miembro grande son unos idiotas. Ah. ¿Y por qué me preguntas eso vos? No, es que mi papá estaba conversando con la mujer más estúpida de la playa y mientras más conversaba, más idiota se ponía. ¡Puncha! ¿Cachetes? ¿Mami? ¿Mami? ¡Mami! Ay, mami, ¿qué pasó? ¿Por qué no contestas? ¡Mami, mami, mami! Si te llamo vos tenés que venir porque vos no se puede estar muriendo acá y vos no sacás de la pura nadie. Sí, mami. ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? ¿Te molesta hacerle favores a tu madre? No. Ah, pero si fueran tus amiguitos, corriendo salís. Mami, ya estoy acá. ¿Qué quieres? Pásame la licuadora, por favor. Mami, ¿en serio me llamaste para eso? Ay, perdón que lo moleste tanto al jefe. ¿Se te hace tanto mal, mami? No. ¡Cachetes! ¿Qué, mami? Alcanzame mis dedos que están en la cartera, por favor. ¡Cachetes! Mami, te demoras un montón. Alcanzame el repasador antes de que se ensucie el piso. Dale. Tú no lo tengo que hacer yo. A nadie sacarte la pura voz. Papito, vamos para la iglesia. Ay, no, no, abuela, anda tú. Dale, papito, no seas vago. Movete, vamos para la iglesia. Es que no me siento muy bien. Bueno, yo que te pensaba dar 500 pesos. 100 para la ofrenda y 400 para vos. ¿Hola? Hola, sí, decime. ¿Me puedes dar una caja de condones? Alguien la pasará bien esta noche. Toma. Muchas gracias. Ah, pero en esta noche. Papi, te presento a mi novio. Iremos a cenar esta noche. Oiga, mucho gusto. Igualmente. ¡Ay, no! ¡Esto a primaria! ¡Hasta mañana, querido profesor! ¡En secundaria! ¡Nos vemos, profes! Pedazo de cornudo, ojalá te enfermes así no te ver un mes. ¿Vos no pensás trabajar nunca? Mami, es que yo no puedo pensar en eso. ¿Por qué? Pues porque el médico me dijo, nunca pienses en cosas desagradables. ¿Y quién te dijo vos que el trabajo es una cosa desagradable? ¿Vos no sabés que el trabajo dignifica al hombre? ¿A qué hombre? ¡A todos! Ah. Mira este hermano. Arturo, vos, ¿no tenés orgullo de ser un pibe que trabaja y estudia a la vez? Sí, mami, ¿cómo no? Vos, Felipe, ¿no te da orgullo ser un pibe que te ganase el pan trabajando? Claro que sí, ma. Vos, mi amor, ¿no tenés orgullo de ser un padre trabajador? Claro que sí, mi amor. ¿Y qué es lo que pasó con vos? Que yo no soy un hombre orgulloso, mami, eso es lo que pasa. ¿Vos no te das cuenta que al no trabajar le estás faltando un mandato divino? ¿Que yo estoy faltando de un mandato divino? ¿Por qué? Porque Dios le dijo al hombre, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿A qué hombre le dijo eso? ¿A Adán? Pues si le dijo a Adán que vaya a trabajar, Adán, mami. Siéntame la puerta, por favor. ¡Tú, adoríate! Antes de matarte a ti, voy a matar a todas las personas que quieres. Pero yo te quiero a vos. Ay, Dios, no me esperaba esa jugada. Este tipo es muy listo. Ay, pero tengo que cumplir mi palabra. Al menos me voy a morir siendo querido. Mi madre siempre me decía que soy un psicópata, que no sirvo para nada y que soy un tonto. Papi, ¿qué pasó? ¿Te pasó una pregunta? Sí, obvio. ¿Qué significa cazar con Zeta? Es cuando un hombre mata a un animal. ¿Y cazar con ese? Cuando el animal se mata solo. La señora Ajo iba con su hijito al hospital. Oye, ¿y se deshacía tarde? O sea, corre, corre, hijo, que llegamos tarde, corre. Y el chiquito dijo, más despacio que me agito. ¡Uy, qué boludo! ¡Dios mío! ¡Es muy mal! ¿Kiko? ¿Sí? No me ha llegado ninguna tarea suya, ¿eh? Ni te va a llegar. Mejor duérmose. Hasta mañana. ¿Qué haces? Aquí, tirando facha. ¿Y la facha dónde está? ¿Ya la tiré? ¿Esto es lo que quedó? ¡Ay, Dios mío! ¿Y bueno? ¿Cuándo ni es ateros oposta a tu tóxica? Mi amor, mi amor, cálmate. No, no me calmo nada. Con eso es un feliz, quedate con esa rubia. ¡Qué rubia apestosa, gorda! Yo ayer salí tarde del trabajo. Espera, dame el celu, te meto un plumazo. ¡Dame el celu! Espera que estoy hablando con mi mujer. ¡Dame! ¡No importa a mí, dame el celu! ¡Ay, mujer! Ahora te vas a quedar callado. No me vas a contestar. Claro, esperas que la nota... Mira, acabo de robar este celular. Ya tu marido perdió. ¡Chao! ¿Quién carajo te dijo que me cortaras el teléfono? Que sea la última vez que me cortas el teléfono de esa manera. Pero ni creas que vas a pasar la cara. Que a tu esposo le robé el teléfono. Tu esposo no. ¡Que no te haces la voz, imbécil! ¿Quién te pensás que sos? ¡Mi papá! Hoy vas a dormir en el patio con los perros. Ni creas que... Toma, toma, toma. ¿Soy hablando? ¿Qué haces? Es insoportable. Voy a robar más allá. Bueno, lo que se roba no se devuelve, hermano. Que no lo necesito. Te va a servir. Pero está loca. No quiero hablar con eso, amigo. No deja de gritar. ¡No, toma! ¡Ay, me olvide la pedota! ¡Homero! ¡Mira, chacha! Anoche comí pescado. La raspa la tengo aquí. El gato de mi vecina. Se viene detrás de mí. Sape, sape, su, fu, fu. Sape, sape, su, fu. ¡Mar! ¿Dónde está mi micrófono? Yo no sé ni qué hacer. Cuando estoy cerca de ti. Tus ojos color café. ¡Oh! Se apoderaron de mí. ¡Oh, no! ¡Ahí te toca! Muero por un beso de esos que no son de amigos. Vamos, Pinocho. Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo. El gato. Y el burro. Y yo quiero conocerte. Como nadie te conoce, burro. Dime que me quieres. Pa' ponerlo en altavoces. Pa' mostrarme que yo soy tuyo. En las costillas yo me tatúo. Mira, me tatúo tu nombre. ¿Qué sigue viejo? Esto es para ti, dragona. Ay, que lo que tienen yo no sé. Que me matan y no sé por qué. ¡Ja, ja, ja, ja! Muéstrame ese tatuadito secreto que no se ve. ¿Qué por qué? Porque tú, tú. Con ese tatu, tú. Estás para cometer tu tatuadito. ¿Tanto de jamón tienes? ¿Aleta? ¿Competi? ¿Hay nada tienes? No. ¡Buenas! Necesito abrir una cuenta en este mugroso y porquería de banco. Señor, cálmese y con más respeto, por favor. No le voy a permitir... ¿Qué importa lo que me permitas o no me permitas? Quiero abrir una simple cuenta en este banco asqueroso. Y para tu mala suerte te tocó atenderme, vieja sucia. Ay, por favor, grosero, más respeto. En este momento voy a llamar al gerente. Llame también a esa porquería que le tengo bronca. Señor, ¿qué pasó? Afuera hay un tipo enloquecido. Me llamó sucia. A usted le dijo porquería. Y dijo que quería abrir una cuenta en este asqueroso banco. ¿Ah, sí? Sí, déjeme que te atiendo. ¿Qué le pasa a usted, señor? O sea, que usted es el mugroso gerente. Sí, señor. Me acabo de ganar la lotería y acá traigo 500 millones de pesos. Y necesito abrir una cuenta en esta porquería de banco. Y esta asquerosa está poniendo tramas, ¿no? Claro. Como siempre. No, me pesaste. No, no. No, me pesaste. ¡Qué no es poderla! ¡Qué no es poderla! ¡Qué no es poderla! Acá te traigo la manutención del nene Ya pude traerte la manutención de este mes Ya era hora, ¿no? Te atrasaste un montón este mes Cada vez se pone más insoportable, Dios Papi Hola, hijo Cachetes, escúchame Decirle a tu mamá que esta es la manutención de este mes, ¿vale? Sí, pa Ya se la doy Gracias Por fin mayor de edad, Cachetes Es mi última manutención Papi ¿Qué haces, Cachetes? Escúchame una cosa Decirle a tu mamá que esperé tanto este día Que esta es la última manutención que le doy Tomá Gracias, viejo Y que al fin me libro de esa vieja bruja Yo le digo Papi ¿Y? ¿Qué te dijo tu mamita? Me dijo que también estaba esperando este día Para decirte que tú no eres mi papá Bien, chicos Vamos con aves, ¿ok? Vos ¿Mande? A la vista de esta extremidad Adiviname su nombre Su especie Y su número de crías Por ni dada ¿Todo eso Como una sola patita? Obvio Nah Pues al menos me hubiese traído todo el cuerpecito Ok Quedas suspendido, ¿sí? ¿Qué? Dame tu nombre Y tu apellido, por favor Adivine dos ¿Por qué? ¿Qué haces? Ahora me debes un dólar ¿Por qué? Por la dona que te comiste Pues yo no te pedí dona ¿Vos no sos el que limpia los vidrios ahí en la esquina? ¿Y soy yo? Bueno, estoy aplicando la misma técnica que vos Cuando paro el auto, venís corriendo, me limpias todos los vidrios sin preguntar Y después me pedís plata Yo no te voy a dar nada ¿Cuándo? Que no vas a dar nada ¡Venís, ven, ven, ven! Hoy se sale Hoy se sale Hoy se sale Hoy se sale ¿A dónde vas a salir vos? A comprar A comprar Lucas 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 ¿Eh? Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer Tomamos y chapamos toda la noche Así no es la canción, bro ¿Qué canción? Uy, qué día largo hoy Pobre tío ¿Qué le habrá pasado el tío? Permiso, señor Sí, adelante Para comentarle que su primo acaba de fallecer Me acaba de llamar la familia ¿Qué? Le cayó un rayo en el jardín Mis máximas condolencias Sí, sí, gracias Ay, no me la conté Yo la escuché decir anoche Pobre tío Ay, no me digas que esté, nene No le voy a decir nada de mi mujer Vaya a pensar que estoy loco Obvia, poedita No, nos jodamos con esto Pero no, son ideas mías Vamos a dormir, vamos a dormir Permiso, señor Para comentarle que acaba de fallecer su madre, señor Mi mamá Le atropelló un camión cuando se encontraba cruzando la calle, señor Mi máxima condolencia Ay, Dios mío Pobre, papi Ay, lluvia, no Esto puede traer accidentes Ay, se me cayó la sal Un gato negro ¿De dónde viene el ataque? Ay, mi amor No me calentas algo para comer Y me pasaron cosas terribles A vos te pasaron cosas terribles Y a mí que el plomero se me murió en la puerta Amigo ¿Qué pasó? Tu novia te está engañando, boludo ¿María o Carmen? María ¿María Rodríguez o María Sánchez? María Rodríguez ¿La que tiene anteojos o la que no tiene anteojos? La que tiene ¿Con o sin Brackers? No, no, sin, sin, sin No, hermano ¿Cómo son las mujeres? Amigo, amigo, no pasa nada ¿Qué haces en una apesita? ¿Lo mames de loco? No, 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 no ¿Qué parece? No estoy marchando, mi amor Agarra tus cosas y te vas de la caja Mi amor, tranquila, mira Me descargué el app para buscar quién está en la aplicación Y si encuentro a alguien conocido Me entero que está de trampa Y lo expongo Mira ¿Vos sabías que María Natarres está soltera? Mira Bajé Inner Circle Porque los perfiles están verificados, mi amor No es una cuenta falsa ¿Pero ella no estaba con el cantante este? ¿Cómo se llama? ¿O periodista era? ¿Quién? El Altito, este ¿Sabes de quién te hablo? ¿Le diste like a Mariana Tardes? ¡Machaste con Mariana Tardes! No, no, tranquila Tomate el par Por favor, tomate el par Le ponemos la canción que sea Buenas tardes Sí, ¿me puede poner la de Pingüinos Rodríguez? ¿Cuál? Pingüinos Rodríguez Ahí la pongo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Somos la familia Correa Y necesitamos la visa para entrar a Japón Yo soy el señor Correa Mi esposa Correa Mi hijo también Correa Y la abuela no es Correa Pero es la mamá Momentito Señor gobernador La familia Correa Quiere entrar a Japón El señor Correa La señora Correa El niño Correa La abuela no Correa Pero la mamá La mamá ¿Cómo que la mamá? Mami, ¿tienes un cota uñas? No tengo, amor Bueno, gracias Mami, ¿tienes un cota uñas? Yo tenía uno Pero ustedes todo agarran Todo pierden Nunca dejan las cosas en su lugar Yo en esta casa no puedo comprar nada Porque cosas que compro Cosas que agarran Y cosas que pierden Siempre vos y tu hermano son iguales No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida Que yo vivo de mía Bebiendo Fumando y jodiendo ¡Ey! La boquita, viejo ¿Qué es lo vas a responder en el examen? ¿Hacemos caga o qué? Viene tu mamá Te encuentra cantando Nos hace camote a los dos ¡Una cancioncita! ¡Ay! Un tema Primero miño Y tú te vas Jugando a enamorar Mami 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 Compro policía Mil Y comandante Dos mil Compro policía Mil Y comandante Dos mil Compro policía Mil Y comandante Dos mil Vení para acá Vení para acá No sabés respetar a la autoridad ¿No? ¿Pero qué hice? Quédate quieto Ahora voy a llamar a tu viejo Para que venga a responder por vos Vení No, pero Cuidado, cuidado Hola Usted es el papá de tu esta ¿No? Necesito que se acerque a la policía Porque su hijo Le está faltando respeto a la autoridad ¿Y ahora qué pasó? Su hijo nos estaba faltando respeto Señor Pasaba por acá diciendo Compro policía a mil Y comandante a dos mil O sea que en esas boludeces Gasta la plata que yo te doy Vamos para la casa Sí, papi Amarres en los cinturones Que vamos a despegar El ambiente está bueno Y la música para bailar Ella dice que es timide Y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena La mala se va Buenas Buenas Señor, ¿y usted qué se dedica? Yo mato zombies Mato Pero si eso no existe ¿Alguna vez has visto uno? No ¿Ya los maté a todos? Mañana jugamos al fútbol Y viene a jugar Kiko Que papá, claro ¿Qué haces? Mirá, mirá que boludo La vas a buscar La vas a buscar para el otro lado ¿Entendés? Mirá Kiko Mirá Kiko No Mirá Mirá Oh, ahí está la pelota Mirá Ahí está ¡No! ¡No! Jefe Espérate un ratito Dígame Me Ah Está gracioso No, broma jefe Le quería preguntar Si vamos a poder descansar El día de los muertos ¿Está usted muerto? No ¡Entonces ando a bajar! Director Otra vez Los de quinto seguro Ellos mismos Ya me imaginaba No se preocupe Yo lo arreglo Bueno, silencio Les vengo a traer un problema A ver si son tan astutos ¿Eh? Y el que me lo resuelva Va a salvar a todo su curso De ponerle un uno En todas sus materias ¿Sí? Bien Anoten que no repito En este momento Un avión se encuentra Saliendo del aeropuerto De Amsterdam En su carreteo inicial Agarra una velocidad De 400 kilómetros por hora Pero su velocidad crucero Será de 520 kilómetros por hora El avión cuenta Con 280 asientos Dentro de los cuales 17 están vacíos En uno de los asientos Hay un bolso Ese bolso pesa Aproximadamente 5 kilogramos Uno de los baños Está vacío Yo tengo una prima Elena Que vive en Italia ¿Cuántos años tengo yo? ¿Cuántos años tengo? 44 ¿Cómo sabías que tenía 44 años? Porque tengo un primo Que tiene 22 Y es medio idiota ¿Qué haces amigo? Otra vez con el mismo problema hermano No papi Tenés que ponerle los puntos Ahí a la chica Amigo Si una mujer está con vos Ella tiene que entender Que sos un hombre libre hermano ¿Cómo que mira quien habla? Amigo Yo solo estoy casado Pero yo hablo siempre Lo que se me da la gana Por eso soy feliz ¿Eh? Lo que tenés ahí que hacer Es aclararles las cosas como son Y caso cerrado Hermano Es así Escuchame 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 una cosita ¿De cuándo acabas de hacer Todo lo que se te da la gana? Toda la vida hice Lo que a mí se me da la gana ¿Eh? ¿No te diste cuenta? ¿No te diste cuenta Que a mí siempre se me da la gana De darte la clave de mi teléfono De darte la clave de mi Instagram De llegar siempre temprano a la casa De todos los domingos Pasarla en la casa de tus papás ¿Eh? Es más Ahora se me da la gana De ir a hacerte la cena ¿Eh? Bello mi amor ¿Eh? Disfruta eso Mi amor Amor ¿Y cuándo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo me vas a entregar el bizcocho? ¿Qué? La cuevita del amor mi amor ¿Cómo? Eso mi amor Por donde nacen los bebés Eso Ay mi amor No sé Déjame pensarlo Mami Mi amor Te hago una pregunta ¿Por dónde nacen los niños? Ay yo sabía Que este día llegaría Ay cómo le explico Ah ya sé Le diré que nacen por el ombligo Así la dejo tranquila Mi amor Los bebés nacen por el ombligo ¿En serio mamá? Sí Sí ¿Por qué? Por nada Y mi amor ¿Te animas a enseñarme ese lugar por donde nacen los bebés? Sí Vamos ¿En serio? Vamos ¿Qué te pasa cielo? ¿Por qué tan pensativa? Ay mami Es que mi novio me pidió que fuéramos a su casa Y que hiciéramos cositas Y que le entregue ese lugar por donde nacen los bebés ¿Y? Pero yo ni loca le entregué el ombligo Así que le entregué el lugar por donde orino Aló Hola mi amor Estoy acá frente a la vidriera viendo el camperón Ese que tanto me gusta pero vos no me lo dejas comprar Mira ya lo pusieron en 15 mil pesos ahora Compralo ¿En serio me lo decís? Compralo Ay mi amor Para, para, para No cortes, no cortes Mira Justo hay una cartera hermosa que me lo están dejando 8 mil pesos Si yo me compro el camperón Si lo compro con la tarjeta Compralo ¿En serio me lo decís? Compralo Ay mi amor Te amo Te agarré de buen día Escuchame mi amor No me cortes A mamá le están arreglando la casa Y me está pidiendo que se quede en mi casa 10 días Yo le he dicho que a vos no te gusta Y que se quede en mi casa solamente 2 días No, no Decirle que haga la valija Vaya a casa y se quede 20 días si quiere Ay mi amor Te amo Gracias Como te agarré de buen día Dale, chao, chao Te amo Te veo más tarde Chao Che, ¿de quién es este celular que está sonando? Es mío, es mío, estoy en el baño Ah, ¿qué onda aquí vos? ¿Cómo estás? ¿Cansado? Bien, vine a laburar Estoy hecho acá Ya Ya madre ¿Qué pasa? No sé, cada uno está lleno acá Sí Pucha No, es que estoy en el problema Ay, tengo sed Pero no me quiero parar Ay, ya sé Rubén ¿Cerraste la llave del gas? Sí ¿Estás seguro? Oh, ya me pusiste a dudar Ya Estás Y por ahí me traes un vaso de agua, por favor Ay, vos querés que me parara Ay, si sos de baza, ¿no? Cuando te pides un favor A la juventud de ahora Mi amor Ya que estás en la cocina Tráeme un poquito de jugo Qué fastidiosa Servir de jugo de nuevo en otro vaso Mamá, ya estoy lejos Mami, ¿por qué me pusiste pluma? Ay, mi amor Es que cuando vos naciste Te cayó una pluma en toda la frentecita Mami, ¿y a mí por qué me pusiste burbuja? Ay, mi amor Cuando vos naciste Te cayó una burbuja en toda la frentecita Hola, plafé Kiko ¿Estabas durmiendo? Sí, estaba dormido Ay, qué lindo el vago este Y uno acá, todavía ha sido para ti Muchísimas gracias, papá Prometo cuidarlo bastante ¿Te compras otro, papá? Mami, ¿puedo ir al cumple de Juan? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, mami ¿Cómo se llama ese condimento que le echas a las comidas para que tenga sabor? Sal Adiós, mami Nunca Adiós, dije Kiko se va a hacer con gas Estoy en el lugar favorito Una juguetería Mira, acá hay peluche, la gente lo quita esperado Ay, no Ay, no Está igualito a mí Señor, ¿cuánto cuesta? Cállate, Menso Señor Cállate, Menso Sí me simpatiza Cállate, Menso Amor, ¿y te gustó la comida? Si su mujer le pregunta ¿La comida está rica? ¿Así la comida esté un asco? Decirle La comida está muy buena Sí, porque si no empieza con Oh, yo todos los días me esfuerzo por hacerte la comida Para la próxima cocina hasta tú Y bla, 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 bla No Evítese problemas Con algo hay que llenarse Ya está ¿Así la comida esté fea? Comela Sí, mi amor Está muy rico Me parece raro Porque esas son las obras que le cociné al perro Cobra No, mamá Me pico gratis Mami ¿Me cuentas un chiste? ¿Qué? Que me cuentes un chiste Mira, no seas tan sinvergüenza Deja de jugar con ese celular Y eso no me limpia Es muy bueno No me toques Caminé 20 cuachas Y ahora me meten una coca Ey, 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 ey Yo te pedí coca, Day ¿Y cuál es la diferencia? Es que esta tiene azúcar Ahora le hacemos así Ya, 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 ya Ahora sí Así pues sí Ey, déjame la lata Sí, espacé Cementamos Nos asesacamos un poquito más Esto es muy fácil Las piernas Son las Y la ves Ay, no te movió Mami, ay, le va a decir que Arturo es el padre biológico, mami, ¿qué? Te quería avisar que ya aprendí a ver, y por lo tanto, ya puedo ir a la casa de mi mejor amigo a jugar a la Play, ¿seguro que estudiaste? Ay, mami, ¿ya me dejaste a veces la biblia? Si no estudiaste, no salís a ningún lado, ¿está bien? Ahora te tomo una prueba, salí, 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 que quiero ver mi novela, a ver, ya estoy acá, a ver si estudiaste, a ver, vamos con las vocales, M con A, M, M con E, M, M con I, M, M con O, M, ¿cómo hace si no me agarra nunca un libro? M con U, M, M, esto no puede ser, Ah, a ver, ¿qué dice acá? Mantequilla, que el culo te brilla, ¿vos no pensás que yo nací ayer? ¿Eh? ¡Vuelve a estudiar! Cote, tengo una pregunta, sí, decime, ¿qué estaba tratando de hacer el primer hombre que ordeñó una vaca? Ah, qué fácil, estaba... Cote, ¿qué haces? Ay, qué flojero friar, que beben dos peces en el día, pero mira... ¡Dame el pan dulce, a ver el pan dulce! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? En primer lugar, Feliz Navidad, tú y yo no hemos cenado juntos, en segundo lugar, Francia, y en tercer lugar, yo soy de la columna, no me puedes hacer movimientos muy bruscos, allá en el otro barrio, sí me han robado muy bien, con respeto. Y bueno, ¿cómo te robaron? Así, ven, pero, no, no, despacio, en el cuello despacio, porque lastimas a la gente. Bueno, mostrame. Agatás así, agatás así, y sacas el cedudad, y parás las zapatillas, ¿cómo saco las zapatillas? ¿Abajo, abajo? ¿Abajo? Sí. ¿Susas de modales? No, no, no. Siéntate de cola. Ok. Muy bien. Ahí, agatás un pie, quitás la zapatilla, agatás el otro pie, quitás la otra zapatilla. ¿Ya me puedo levantar? ¡No! Ok, ok, ok. ¡Así se hace! ¿Dónde está tu compañero? Buen día, profe. Buen día, alumno. ¿Y vos cómo te llamás? ¿Qué te importa? ¿Cómo que qué me importa? Sos mi alumno, tengo que saber. ¿Cómo te llamás? ¿Qué te importa? ¿Sabes qué más nos va a importar? Que te vayas a la dirección. No, pero, ¿por qué, profe? ¿Qué te importa? No, pero, profe, ¿qué van a decir vengo? No, pero, yo reí de vengo. ¡A la dirección! Pendejo malcriado. Juliana López. ¿Acá? Marcos Andrada. Presente. ¿Qué te importa? Tu esta saldaña. ¿Qué te importa? Permiso. Adelante. Es una prueba muy fácil para ver si te quedas con el trabajo. Sí. Yo te voy a enseñar una foto de un asesino y vos me vas a decir con qué características vos lo empezarías a buscar, ¿vale? Ah, pero es un juego de niños. A ver, cinco segundos, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Fácil, el trabajo es el mío. Muy bien, muy bien. Tiene un solo ojo. No, pero la foto es de perfil, maestro. Retírese. Por Dios. El siguiente. ¿Con qué características vos empezarías a buscarlo? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Dale. Lo más fácil del mundo. Vale. Tiene una sola oreja. La foto es de perfil, hermano. ¿No escuchaste a tu compañero que le dije lo mismo? Retírate. El siguiente. Guarda con lo que me vas a decir, ¿eh? Sí, sí. ¿Por qué características empezarías a buscarlo? ¿Cuál? Usa lentes de contacto. ¿Tenía lentes de contacto? Esperame un ratito. ¿Usa lentes de contacto? No, le dije yo. Amigo, usted está perfecto. Queda contratado. ¿Cómo supongo que usaba lentes de contacto? ¿Tiene un solo ojo? Una solo ojo. Deja donde se va con dar los anteojos. En los huevos. ¡No! T-T-T-T-I-W-A Prestige. El patr-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r Sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Todo lo apunta, todo lo ve Te sigue los pasos, esté donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te miras al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verás Él sabe de mí, él sabe de él No, para, de vos también sabe No, de mí no sabe ¿Está por acá? No, no ¡Dijo el pasador! ¡No, no! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero mi juguete! Amor, ¿le ponemos hielito al jugo? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no hay hielo? ¿Pero cómo va a haber hielo en esta casa? Si en esta casa les encanta tomar frío Les encanta tomar con hielo ¡Ah! Pero nadie llena la cubetera, ¿eh? Pero ¿para qué la vamos a llenar? Si uno la mete vacía y al día siguiente Amanece llenecito de cubo de hielo ¡No, señor! ¡No! Esta es la clava que se encarga de llenar la cubetera ¿Para qué? Para que el señor y las bendiciones Tomen su gaseosa fría, ¿eh? Tomen su jugo frío ¡Ah! Porque si son buenos para pedir algo rico para comer Si son buenos para pedir pollo frito, papa frita, de todo frito Para que se sienten a morfar Pero cuando hay que llenar la cubetera ¡Nadie aparece! ¡No, señor! ¡No! ¡Este clava se cansó! ¡Uf! Ya me reté No me tienes que retarme Ya me grité solo Voy a llenar esas cubeteras ¡Uy! ¿A este qué le pasa? ¡Eso me lo hicimos! Disculpame, esta es la cola ¿No? Este es el doble La cola es esta El número que usted marcó está haciendo tarea Si usted quiere perder su tiempo jugando Free Fire Es su problema ¡Pero mi hijo no lo joda! ¿Será que el señor le puede quitar ese sonidito a su teléfono? ¡Me fastidia, Rubén! ¿Ruel? Ese maldito rum, rum, rum De tu teléfono Me tiene cansada ¿Y por qué tenés el teléfono en silencio? ¿Será que alguien te está escribiendo Y no querés que me entere, no? Sí, seguro Ya perdiste, hermano Dame todo ¿Cómo? Tío ¿Qué te dije yo? Perdón, perdón Repetí ¿Qué te dije yo? Que de acá para allá es mi parte Y de acá para allá es tu parte ¡Correcto! ¿Y por qué me estás robando? Perdón ¿Por qué me estás robando? Perdón ¿Por qué me robaste acá? ¿Y tú por qué me robaste acá? Tú deberías haberme robado allá ¿Cómo? ¿Vos le robaste a él acá? Sí Devuelve sus cosas Devuelve sus cosas Perfecto Bueno, dame la cosa Dame su la Dame su la ¿Ves? Así se hace Quizás se le olvidó Miss Worldwide Que los besos más humildes Le borraron de la piel el Chanel Yandel Yo no reclamo nada Eso quedó en el ayer Agal Agradecerle a estos ojos Que la vieron llorar una vez DJ Sino Y ya tú ves Quizás se le olvidó Mamita Decir que me quería Esa tarde tan fría de invierno Sigue comiendo con los ojos Por prestarle atención A la ropa, la cara y el cuerpo Que vas a morir por la boca Quizás se le olvidó Hijo, tengo que decirte algo Yo también, papá Ok, los dos a la vez Dale Embarace a tu novia Vas a ser abuelo Espera, ¿qué? Hijo Mami ¿Estás ocupado? Sí, Pedro, dime Mira, se me cerró el Facebook Quiero entrar de nuevo Y me está pidiendo una clave Yo no sé eso ¿Vos lo sabes? No, mami Yo cuando te creé la cuenta Tú mismo pusiste tu clave Te lo hubiese dicho Así también la sabés vos ¿Por qué no me la pediste? A ver, dame A ver, hijo, por favor Que no me acuerdo A ver, intentemos Tapisigen de Cuadrupe Jesús, en ti confío Mami, ¿por qué no buscas En tu cuaderno? Ahí apuntas todo Ahí en mi cuaderno Seguro que está ahí Ahí vengo Claro Seguro que está por acá A ver, acá Por acá debe estar Ah, acá Faye Clave tu conejito Mi amor, ¿a qué está? ¿Ves? Te dije A ver, dime cuál es No, no Este es personal Dame Ya me la sé Gracias Mi madre siempre me dio Cinco consejos Para ser feliz Número uno Consíguete una mujer Que sepa cocinar Número dos Consíguete una mujer Que sea alegre Número tres Consigue una mujer Que te ame Sobre todas las cosas Número cuatro Consigue una mujer Que no sea tóxica Y número cinco Y la más importante Que ninguna de las cuatro mujeres Se conozcan entre sí No, por eso tengo ¿Cuál es la segunda lengua Más peligrosa del planeta? La del tigre Porque puede arrancarle La piedra a sus presas Muy bien ¿Y la primera cuál es? La de mi suegra Es arranca hogares Matrimonios Terrenos ¡Vamos! ¡Vamos!